Bueno, acá estamos con David Pizarro, una figura en Valparaíso, un referente nacional a nivel internacional, un conocedor de Valparaíso, nos viene a apoyar esta campaña Yo Limpio Mi Ciudad, campaña que está partiendo ahora este mes. Así que dejo aquí las palabras a nuestro referente de Valparaíso, David Pizarro, que va a mandar un mensaje tanto a los porteños como a las autoridades y empresas de la zona que colaboran en esta campaña. Hola amigos, bueno, soy David, guanderino y porteño de corazón, nacido y criado en Cerro Playa Ancha. Sé perfectamente de lo que trata este tema, de nuestro Valparaíso, porque más allá de que existe una gran pobreza en nuestra ciudad, no por eso vamos a ser sucios. Entonces, yo los invito a que limpiemos Valparaíso y que lo cuidemos, porque es patrimonio de la humanidad y tenemos que hacer crecer Valparaíso nosotros los porteños, si no, ¿quién lo va a hacer? Entonces, le hago un llamado a toda la gente, la basura, por favor, que la voten donde tiene que ser y que seguramente va a ser un bienestar para nuestros hijos y sobre todo para las visitas que llegan a la ciudad, porque nosotros como porteños tenemos que mejorar nuestra imagen y en base a eso, a nuestra limpieza, a nuestra colaboración, seguramente lo vamos a hacer grande.